Hola que tal, buenos días, espero que estén bien, gracias por acompañarme nuevamente en este audio y video Estamos dando lectura a lo que es el libro Reinventa tu vida de Jeffrey Tune Y estamos con el tema de las trampas vitales o esquemas Estamos ya en el tercer capítulo donde está haciendo una referencia a de como se forman estas trampas vitales durante nuestra primera infancia Ya en las partes o audios introductorios dimos lectura a lo que son el concepto de las trampas vitales Que tienen que ver con ciertos patrones que tenemos Asimismo como se desarrollan las trampas vitales en la infancia Su relación con el temperamento Y como interviene el estilo de crianza de nuestros padres Para que nuestro temperamento se desarrolle y se creen estas trampas vitales También en el video anterior o apartado vimos que se necesita para crecer Y hablamos que es la seguridad básica, la relación con los demás, la autonomía, la autoestima, la autoexpresión y los límites realistas En este apartado, a partir de este video Se va a ir describiendo lo que son el concepto de lo que es la seguridad básica Y de los otros 5 que ya mencioné Y con qué trampa o esquema están relacionados de los que se describen en este libro Así que de inicio entramos con lo que es seguridad básica Y dice que esta necesidad se relaciona con la trampa vital del abandono y la desconfianza y abuso Y nos dicen Algunas trampas vitales son más importantes que otras Por ejemplo, las que afectan la seguridad básica Esta puede aparecer a una edad tan temprana que incluso un recién nacido puede tenerla Un aspecto absolutamente primordial para un bebé es sentirse seguro Ya que se trata de una cuestión de vida o muerte El trato que la propia familia da al niño puede provocar la trampa vital que afecta a la seguridad básica La amenaza del abandono o del abuso proviene de las personas que son más íntimas De aquellas que se supone que no quieren, cuidan y protegen Las personas que han sido objeto de abusos o abandonadas de niños Son las más dañadas No hay ningún lugar que les permita sentirse seguros Creen que en cualquier momento una desgracia puede ocurrir Como por ejemplo que la persona que quieren les haga daño o les abandone Se sienten vulnerables y frágiles Es fácil responder, romper su equilibrio Su estado de ánimo se caracteriza por la intensidad Y por cambiar con facilidad además son impulsivos y autodestructivos Un niño necesita la seguridad de un ambiente familiar estable Un hogar seguro donde los padres están presentes de manera previsible Tanto física como emocionalmente Nadie es despreciable Las escuelas se establecen dentro de los límites razonables Y nadie muere o deja a un niño solamente Solo durante mucho tiempo Patrick, el hombre al que describimos en el primer capítulo Y que nos explicaba que su mujer tenía aventuras con otros hombres No tuvo un hogar estable en su infancia Su madre era alcohólica En palabras de Patrick dice Algunas noches no volvía a casa Sencillamente no aparecía Todos sabíamos donde estaba Aunque nadie quería hablar de ello Y cuando estaban en casa no importaba Estaba bebida, tenía resaca o volvía a beber Si alguno de tus padres tuvo una adicción grave al alcohol Probablemente tu necesidad de seguridad no fue satisfecha En su totalidad No solamente al alcohol Sino tal vez alguna otra droga o dependencia Ya sea ilícita o lista como puede ser algún medicamento Podríamos decir que Patrick en su vida adulta Fue un adicto a la inestabilidad Sentía una gran atracción por mujeres inestables El niño que se siente seguro puede relajarse y confirmar La seguridad es un sentimiento esencial Que va más allá de cualquier influencia externa Sin este sentimiento pocas cosas son posibles Ya que no podemos continuar con otros aspectos relativos a nuestro desarrollo personal Se dedica tanta energía a las preocupaciones relativas a la ciudad Que queda muy poca para emprender otras tareas Las situaciones de inseguridad infantiles son las más peligrosas para reproducir Porque conducen a una relación autodestructiva a otra O se evitan del todo Tal como Madeleine hizo después en el instituto Y hasta aquí la lectura de este apartado Donde dimos lectura a lo que es la relación que tiene La seguridad básica con el abandono y la desconfianza Como esquema o trampa vital Gracias por escuchar este audio Y ver este video Que estés bien Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!